...trabajando, como les dije recién, muchas gracias y así pasó la escuela de fútbol Santa Elena, vamos a una firma rock and roll y vamos a presentar a los traseros invitados de la escuela de fútbol platense esta vez, por suerte no es por ningún robo así que seguramente vamos a charlar de lo deportivo Chico, muchas gracias por venir al programa Bueno, muchas gracias a vos por volvernos a invitar y nada, como dijiste vos, lo bueno que esta vez fue por algo por un logro deportivo y no por un robo Y después de 5 robos, lo que fue en la pandemia o lo que fue en el 2020 hoy se pudieron recuperar, tienen los materiales, ¿cómo fue el día después de todos los robos? No, recuperarnos todavía no nos recuperamos, nos faltan un montón de cosas si hemos comprado varias cosas, elementos que necesitábamos como para arrancar con los chicos que bueno, fueron pelotas, conitos, mucha gente nos donó tortuguitas, jugadores de fútbol de la primera y nada, nos falta un freezer porque no nos da abasto para la jornada pero bueno, nada, estamos viviendo como volver a rehacernos de todo Y también en un momento estaban tirando la canchita para también... Sí, pero vos sabés que no tuvimos éxito nosotros ahí, porque nada, está tan retirada, viste, tan alejado Y los chicos capaz que jóvenes que quieren... No, ellos quieren el sintético, eso lo es pasto Y nada, no tuvimos mucho éxito con el tema de los turnos, la verdad que no ¿Y piensan hacer algo en especial para poder recaudar y empezar a comprar cosas? Y ahora vamos a hacer una rifa para Pascua Claro Teníamos pensado hacer una rifita para Pascua y hablé con una bombonería para ver si cuánto se da un huevo o si nos puede ayudar Y estamos a la respuesta Y si se da, se hace una rifa Sí, una rifa para toda la escuela, tanto desde los 2015 que es más chiquito que tenemos hasta ellos que son la primera Y la primera salió campeón de este torneo de verano Capaz con la juvenil no se pudo llegar tan lejos Pero bueno, después de un 2020 difícil se pudo competir Sí, la verdad que hemos hecho un lindo laburo Con la primera hemos llegado a la final Con la reserva también hemos llegado a la final La reserva empató a dos y perdimos 5 a 4 por penales Que los penales son para cualquiera Bueno, sí, está bien Para mí ya que Platense tenga dos categorías en una final En una estancia como la organización de Asifo Lo que hace es muchísimo Después es un partido, es un resultado Y nada, pero nos tocó la suerte con ellos que son los más grandes Y nada, no perdieron ningún partido A todos salvo un empate Y también ahora en estos días seguramente va a empezar nuevamente el campeonato de Asifo Usted, la primera, va a participar en Asifo ya está confirmado Y en la liga todavía no se sabe No, en realidad es al revés Nosotros estamos confirmados que vamos a estar en la liga de acá de Luján La liga lujanense Y en Asifo, justo anoche tuve una reunión con Pablo y quedaban que le confirmaban El tema es que le gustaría a la escuelita que se pueda participar en los dos y que después no se tengan que bajar en alguna liga A ver, nosotros siempre, desde que estoy yo en la escuelita tratamos de que si nosotros participamos de cumplir Que si nos anotamos con primera reserva de que si podemos participar todo el año y no que a mitad de año porque no tengo chicos, bajarme Pero es una cosa que tengo que resolver ahí, ver la cantidad de chicos que tengo, tanto en reserva como en primera ¿Y eso vos hablás con los chicos o es una decisión más tuya? No, quiero ver la cantidad de chicos que tengo ahora con formar la lista y no, a eso lo voy a decir yo Claro ¿Y de la liga lujanense ya hay alguna fecha cuando ustedes pueden volver a competir? Sí, nos dieron como fecha el 20 de ahora de marzo, que yo no creo, por los tiempos, porque hay que presentar listas de buena fe Claro, estamos a pocos días Sí, pero calculo que no va a pasar del 27 o los primeros de abril Claro, ¿y ya saben rival o todavía de esas cosas no se saben nada? No, los rivales son los mismos que se quedaron en los cuatro, son 10-12, que bueno, está Tilra, Sacsay Claro, siempre va cambiando, Camioneros, Sacsay, no sé si está confirmado que juega la D, pero creo que está confirmado Sí, ¿no? Castelar, Polonia, Camión Lo de siempre, después cuando se sorteará, le va a tocar primero uno, segundo dos Y también tienen camiseta nueva y cierran Sí, nada, la verdad que gracias a los dos de Ponzo, tanto como el muchacho de la farmacia Melo y los chicos de Solange, de la perfumería Nos dieron una mano bárbara, la pudimos estrenar el día de la final ¿Esto es de primera reserva o...? No, esto es primera Sol Esto es primera Sol Sí, nada, la verdad que contento y queríamos mostrarla La verdad que una ropa, la esperamos mucho y nada, debutó siendo campeona Claro, porque llegó la final y ganamos 3 a 1 Y camiseta nueva ya con una copa encima, no se toca, hay que usarla todo el año Ese día fue todo un tema porque no las querían usar No, ellos no la querían usar ¿Por qué no la querían usar? No, porque habían usado la blanca que teníamos antes y... Por cábala podemos decir Por cábala, que no la cambiemos Y ahora, señor Canón, ¿qué van a hacer? No, la tuvieron que usar obligados porque la reserva tuvo que cambiar ropa por el mismo color del otro equipo Y nada, no nos quedó otra Claro Y nada, y bueno, nos trajo suerte Y agradecerle al chico de Farmacia Melo Y al de Solange que nos dieron una mano enorme para que nosotros podamos tener esta hermosa pincha hora Y los jugadores, ¿cómo se fueron sintiendo en el campeonato de verano en el 2020 sin actividad? Y este torneo de verano seguramente fue una prueba piloto para ver cómo estaban Sí, mirá, nosotros, a ellos y a los juveniles les costó Pero tenemos un profe muy bueno, que es Fran Giuliano Que fue armando las semanas en base a cómo se sentía cada uno Y nada, eso está muy bueno Y cada uno entrenaba cómo se iba sintiendo Claro, preguntaba todo lo... Después de cada partido, después de cada entrenamiento Preguntaba en el grupo, que se evalúen del 1 al 10 cómo se sentía cada uno Y en base a eso armaba los entrenamientos Y bueno, ya hoy hace una semana Una semana, ¿no? Que es de pretemporada No, dos semanas ¿Y hasta cuándo seguiría la pretemporada? Y esta última Esta última semana Y vamos a arrancar hoy, pero bueno, con este lo paramos por el tiempo Pero ya mañana sigue ¿Y también lo que es juveniles e infantiles están entrenando ellos? Todos, están todas, la escuela hoy está con todos Los 104 chicos en infantiles Y cerca de entre 80 y 100 de primera reserva Su 18 y su 16 ¿Y van haciendo amistosos para ver cómo se van sintiendo? Igual hace poco también Con algunas categorías fueron el torneo de verano No sé si ya jugaron amistosos o piensan hacer... En juveniles sí, hemos jugado El azul 15 jugó el sábado con Parque Real que empató 2 a 2 Ellos el mismo día a la tarde, el sábado jugaron con Rivadavia y también empataron 2 a 2 Y bueno, las chiquititas ya arrancó el fin de anterior Jornada 2 tuvo la jornada amistosa con Juan 23 y esta con Cortines Y nada, ahí estamos armándonos, rearmándonos de nuevo ¿Y si algún chico está sin escuelita? ¿Tiene la posibilidad de ir a Platense? ¿Hay cupos para las diferentes categorías? Sí, nosotros, por ejemplo, hoy publiqué en mi Facebook de que, por ejemplo, en primera Su-17, Su-18 y Su-16 vamos a probar chicos Desde lo que es toda esta semana y la que viene Para formar parte de los juveniles Y en los chiquititos también Las puertas están abiertas para... Se tienen que presentar en algún horario en especial en las politicas Sí, a partir de las 19 horas en el predio Parquelasa Ahí en el predio Platense Claro que ahí seguramente a alguien de la comisión o a algún técnico le va a decir cómo tiene que seguir Ahí estamos todos Siempre hay gente, así que a partir de las 19 horas, a partir de mañana El que quiera ser parte de nuestro querido club Claro, son los que tienen las puertas abiertas Y con la primera, ¿qué expectativa tienen para la Liga Lujarense? No sé si ustedes sienten mucho la diferencia con el equipo de sindicato económico por las diferentes cuestiones En lo económico sí hay un mundo de diferencia En lo económico En el juego nosotros... Es fútbol y puede pasar de todo En el primer semestre del 2019 nosotros tuvimos un semestre muy lindo, muy bueno Que terminamos cuarto o quinto Y yo creía que no estábamos bien en lo físico Hoy creo que estamos... Creemos que hemos crecido y hemos incorporado mucha gente Mucha gente de experiencia Y cambió mucho, planteé lo que fue último 2019 porque 2020 estuvo la pandemia Se fueron muchos, vinieron gente nueva Vino muchos chicos nuevos Gente que ha tenido recorrido como Lucas Parrilla Hay un poco de experiencia y no sé si también a un juvenil Tenemos chicos categoría 2000, 2001, 2002 que los vamos llevando Y nada, la expectativa nuestra hoy con un profe que es difícil de tener y nosotros hoy lo tenemos Está haciendo un laburo bárbaro Y creo que en lo físico vamos a llegar como nunca creo que llegó Platense Él lo puede contar mejor que yo porque él está un año hace que juega en la primera Y nada, creo que este año vamos a llegar muy bien Y el proyecto de Platense, no sé si es así ¿Es que los chicos de juveniles después también jugando en primera Esa es la gana que ustedes tienen? El proyecto que nosotros tenemos que es con Marcelo Biotti Es que los infantiles, cuando terminan infantiles Y no tengan la posibilidad en algún otro club Que sepan que hay juveniles en Platense Y que si esos juveniles tampoco encuentran otro lugar en el club Saben que tienen una reserva y que tienen una primera para jugar Saben que de acá a años gana puede estar en la escuelita Siempre, van a tener rodaje siempre Y después no les cortamos la carrera a nadie Que nosotros vemos que tenga una posibilidad Ustedes le abren la puerta si algún chico viene y le cuenta Tengo la posibilidad de adaptar el equipo de AFA por ejemplo Por ejemplo si, si no fue uno En categoría 2003, Brandon Ferrari Yo fui por él, por su padre Porque aparte es un chico que hizo Todos los 7 años de infantiles Y jugó 2 años de, 3 años de juveniles Y ahora se está en plan Y con el tema de sponsor de la pandemia ¿Lo pudieron mantener? ¿Vino alguno nuevo para... Porque puede parar un montón de cosas Mucho tiempo no hubo actividad Pero los diferentes gastos Había que cubrirlo y más para Platense Que fue una de las escuelas más robadas en la pandemia No, el tema de sponsor fueron ellos dos Que nos ayudaron con esto, con hacer la ropa nueva Después trabajaron ellos Con bingos virtuales, con rifas Hoy el predio se mantuvo desde... Hasta enero que llegaron los infantiles A entrenar desde fines de octubre Hasta esa fecha Fue todo gracias a ellos Que pagan una cuota social Ya que hicieron bingos virtuales No solamente la primera Hicieron como... ¿Lo pudieron hacer esto? Para que la jugadita se pueda seguir manteniendo Sí, lo que pasa es que tenemos un predio enorme Sí Tienen dos canchas de 9 Una cancha de 11 Pasillo Es inmenso Muy lindo el predio Y nada, el mantenimiento Llega a un costo Y la verdad que gracias a los juveniles Bueno, y ahora con esto Que se nos suman los infantiles Es un alivio importante Para todo lo que es mantenimiento Todo lo que necesitamos para la escuela Es importante que estemos todos Y para las... Cuando empiece Ahora que va a empezar el campeonato de infantiles Que ya empezó hace unas semanas o semanas Con lo que es amistoso Claro Y van a habilitar que vayan los padres Para que haya cantina Y que las escuelitas de fútbol puedan recaudar Sí Lo que sí hicieron Que me parece muy bueno Antes los partidos eran de... Entre partido y partido Eran de 50 minutos O sea, el partido dura 40 Y a los 50 minutos Jugaba el otro partido Ahora que hacen Una hora entre partido y partido Por ejemplo La jornada arranca a las 10 El segundo partido arranca a las 11 O sea, que el de las 10 termina 11 menos 20 Entonces tiene... La gente tiene 20 minutos para salir Para que entre el otro equipo Eso me parece bárbaro Que buscan Cuando también una categoría Los que forman esa categoría Que se vayan Y los que van a ver La siguiente categoría Por eso se hizo por hora Claro Así que eso está muy bueno Y trabajamos así con cátedra Claro Bueno, eso para que las escuelas Para que la gente se fuera Pueda mover a juntar Un poco de plata Y también se vio mucha gente En el municipal No sé si ustedes Estando ahí adentro Se sentía que había mucha gente Sí, nosotros tuvimos la suerte De que así nos dio la cantina Y le hemos trabajado nosotros La cantina Sí, fue muchísima gente Fue increíble Muy lindo Muy lindo Después, bueno Cosas para criticar, obvio, ¿no? Al que le gusta el full Y ver ese marco ¿Era la familia junta? Sí Fue muy lindo ¿Cuando vieron mucha gente ¿Se sorprendió a usted Que esa cantidad de gente? Yo sí Yo no esperaba tanta Siempre en Asifo Estuvo que en las finales O en los cruces Hay mucha gente Pero al principio Recomendaban que la gente No vaya Por tema de protocolos Pero las finales Y a los padres Y a las familias Quieren estar Sí Yo se vio mucha gente No sé si fue El encierro La gente que... Necesitaba ver fútbol Yo creo que fue algo Parecido a eso Porque fue increíble La cantidad de gente que fue Y ya, bueno Esperemos que de a poco Esto vaya Se vaya a tener un poco más Y que ya, bueno Ya que haya empezado El fútbol infantil Que para los chiquitos Es muy importante Y para la escuela Porque muchas escuelas Hemos sufrido No solamente Hoy yo hablo por mí Que es el que me tocó Pero sé que San Pedro Le tocó A los Pumos le tocó A los Pumos le tocó A los Pumos le tocó A todos Hay chiquitos Grandes Te tocó Sí, Juan 23 Hemos sufrido mucho Y nada Necesitamos que esto Que esto se venía Como para Para poder reponer Montones de cosas Que nos va a ir bien A todos Yo creo que nos va A medida que se vaya Realtivando Le va a ir bien A todas las escuelistas Y también Hubo mucho robo Porque hubo Muchos meses Cerrada la escuela Capaz que solamente Se iba De día A cortar el pasto O a hacer alguna cuestión Por ejemplo Nosotros estamos Salvo los lunes Que yo decidí El lunes no abrir Por una cuestión De descanso Pero nosotros Estamos de martes A fin de semana A domingo Por ejemplo Nosotros entrenamos De martes a viernes Sábado a mitoso Domingo a jornada Y volvimos Ahora íbamos a volver hoy Pero tuvimos que suspender Y del municipio ¿Y del municipio Le instalaron la alarma? Sí Eso nos instalaron Por allá Por fines de noviembre El principio de diciembre Sí, más o menos Ya tienen Todas las escuelas Por suerte Ya la tienen Sí, la verdad Que eso fue Una ayuda muy grande Creo que Tenemos carteles Y todo Y que está eso Gracias a Dios Y que siga todo eso Y también tengo entendido Que desde el deporte De Luján Lo están colaborando Para la liga Lujanense Como que No sé si ustedes Sienten ese apoyo Sí, la verdad Que sí Qué bueno que me preguntás Porque quería agradecerle A Gustavo Santillán Que me está dando Una mano muy grande Que nada Que él por ahí Sí tiene conocimiento De la situación De acá De los clubes De acá de Luján Que es imposible Competir Con lo económico Contra un gremio Claro Porque son escuelas De fútbol Que participan En primeras Contra los gremios Somos club Aparte de ser Una escuelita Somos un club grande De acá de Luján Y nada La situación hoy De los clubes De acá de Luján Sea cual sea No está en condiciones De competir Al nivel De un gremio Y nada Quería agradecerle A Gustavo Todo lo que está haciendo Me llama Me pregunta Y nada Está interviniendo Y me parece Que vamos Por buen camino Buenísimo Les quiero agradecer Este tiempo No sé si El jugador que trajiste Quiere decir Algunas palabras Como fue El campeonato Para él Que ganaron En la copa No sé si Les agradezco No sé si Quieren Con algún mensaje más O mandar un saludo En especial No Más que nada Agradecer a la familia Que siempre nos están apoyando Y ver ese marco En la final Ver las novias De los chicos De las madres Ese día tan importante Yo creo que suma Para lo que viene Del año Nada Bueno Nosotros decir Que estamos probando Jugadores para primera Su 18 Su 17 Y su 15 Todos los días A partir de las 19 horas En el predio Ahí en Parque Lazo Buenísimo Mucha Y agradecerte Agradecerte Que nos hayas invitado Y que esta vez Fue por lo deportivo Y por cómo viene Y no Por contar un robo más Seguramente Durante este año Vamos a estar en comunicación En comunicación Para seguir contando Cómo está Platense Así que vamos a estar Hablando seguramente Así pasaba La escuela De fútbol Platense Vamos a una